Hola, futuros compañeros del Banhara. Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con más efectos, con mi pedazo de armadura futurística. Vamos a hablar con Jikov. Jikov. Estoy feliz de que el hombre elusivo te convirtió a nos acompañar, comandante. Eh, no me uní a Cerbero para nada. Yo solo decidí trabajar con él, pero aún no lo confío. Sí, en ti, sí. Lo raro es que sí. A ver, eh... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dime. ¿Corsario? Los corsarios son... Ah, lo mismo que los Spectrum, ¿no? Ah, mío. No, no es igual que los... Jikov se unen a Cerbero. ¿Por qué se unen a Cerberus? Creo que me cansé de nunca hacer una diferencia. Mucho de lo que hicimos en la Alianza parecía poco. Pensaba que las cosas cambiaran después del ataque en la Citadel. El viejo consulio estaba muerto. Y la humanidad tomó control del nuevo. Nada cambió. Política, burocracia, el mismo maldito, diferentes líderes. Cerberus es diferente. Cuando las colonias van a desaparecer, no comisionamos un equipo para escribir un reporte para descubrir lo que hay que hacer sobre ello. Solo vamos y descubrimos. Eso es todo por ahora. Dos de rebeldía, ¿por qué, tío? ¿En serio? Subida de nivel... ¿Eh? ¿Qué? ¿Oh? Eh... Esta misión me ha resultado bastante extraña. ¡Oh! Que ya nos envían directamente. ¡Mira el maco! ¡Mira lo que cosita! ¿Es eso, no? Ah, a ver. En la pantalla de carga. ¡Ey! ¡Qué susto se ha llevado! ¡Ey! ¡Qué susto se ha llevado! ¿Tienes órdenes? ¿Qué encontraste de las otras colonias? Nada. No signos de ataque, no corpos. No hay un trato de material genético genético para darnos una clave. Ellos simplemente desaparecen. No tenemos un target para ir después. Autoridad de sepa. ¿Estás seguro de que estará confortable siguiendo mis órdenes? No te llevamos de vuelta de la muerte, solo un segundo de acusación, comandante. Si el hombre elusivo dice que estás en charge, estás en charge. ¿Qué hace que crees que esta investigación se transformará de algo nuevo? En otras colonias, los investigadores oficiales llegaron a la primera. A veces, los luchadores o los equipos de salvaje también. Esperamos ser los primeros allí esta vez. Alguien podría estar vivo. Nuestra primera prioridad es buscar a los sobrevivientes. Eso es inciendible, comandante. No hay nadie que se dejó en las otras colonias. Están completamente deshacados. Sería bien encontrar a alguien. Nada es mejor que otra ciudad de gosot. ¿Cómo se cambian de ver entre uno y el otro? Madre mía. ¿Este es el maco? ¿Qué? Antes tenía ruedas. Me habéis jodido, cabrones. A ver, supongo que no será el maco. O sí. No, no. No porque parece otro tipo de modelo. Hostias, ¿cómo se la ha visto? Nuevas armas. Cerberus ha suministrado armas adicionales. Ah, no, calla, que no lo era esto. ¡Franco! Una pistolita. Voy a ir con esta. A ver cómo va. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esto sí. Dios, qué bien me lo voy a pasar en este juego. Vamos a abrir esta puerta. Por aquí no me... Es que no jugué. No jugué nada de Mass Effect 2. Pero algo me acuerdo de mis amigos que jugaban. Yo veía esos tiempos en los que YouTube casi ni existía. Aquí sería un buen punto de Franco cuando viniese... Bueno, no. No es un buen punto. Es una mierda. No sé por qué digo que es bueno. Corre, sí. Al quien sepa, por lo menos, sí que corre. O sea... Voy a ir con la pistolita. Esta es la ametralladora. La pistola ametralladora. Y esta es el lanzador de nada, ¿sabes? O sea... O sea... Eh, vamos a ver. A ver. ¡Coño! ¡Oh! Vale. Ahora hago así. Y me sale la ametralladora. No me gusta mucho, pero vale. Voy a ir con la ametralladora por ahora. Digamos que es un subfusil, ¿vale? Hola. Me caloqui. Ay, mierda. Perdón. Vaya. Toma. ¡Oh! ¡Bitch! Dejadme, cabrones. Los revillen... Me los miri en el... ¡Uy! Esto qué puta mierda es. ¡Eh! Me han encargado de una hastia. ¡Toma! Joder. ¿Tiene una sensibilidad muy alta o es mi imaginación? Sí, creo que sí. ¿Y a recargar? No, no puedo recargar. ¡Oy! Vale, por aquí no se puede. Supongo que es por aquí. Esto es algo de chatarra. Por allí. Vale. Tenemos que ir al botiquín. Ah, vale. Aquí. Vamos a abrir el botiquín. Y derivación. Es que es bastante fácil esto. Ahora viene cuando lo hago mal. Joder. Bueno. Joder. Dios, ¿en serio? Ay, se me ha... ¡Eh! Y se me ha ido a tomar por culo. Cago en la hostia. Vale, si le doy a salir... Se va a la mierda. ¡Eh! ¡Tú esto! Ah, si se lo hago durar un disparo. ¡Tú puta boca, negro! ¡Mil créditos! Ok. Anda. ¡Che! ¡Praza! ¡Combañera! ¡Onda! ¡Compañera! ¿Separd? ¿Qué dices? ¿Que no, que no? ¿Que soy Separd? ¿Separd? ¿Es eso? ¿Estás vivo? Sí, soy yo. Cerberos se construyó, Tali. En retorno, me pidieron investigar estos atajos en colonias humanas. ¿Para qué eres, gilipollas? Tienes bien, dentro de nuestros derechos de investigar atajos en una colonia humana. Me gustaría saber qué están haciendo aquí. ¡Veas armas, Prasa! ¡Aquí sea algo que se va a pasar aquí! No creo que necesitamos otra lucha. ¡Inútil! ¿Por qué vino aquí Vitor? ¿No es un poco extraño? ¿Un Aquarian visitando una colonia humana? ¿Un Aquarian puede elegir dónde van a ir en la colonia? Vitor me gustó la idea de ayudar a un pequeño settlement. Él siempre estaba nervioso en las escuelas. ¡Eso significa que era inestable! ¡Combina eso con daño a su CO2 escraberos y una infección de una exposición abierta! ¡Y probablemente es delirioso! ¡Genial! Cuando nos vio lanzar, se escondió en una exposición en la parte superior de la ciudad. Nos sospechamos que también se programó los mechs para atacar a cualquier cosa que se movió. Vitor es el único que nos puede decir lo que ha pasado aquí. Deberíamos trabajar juntos para encontrarlo. ¡Vale! Necesitas dos equipos para ir a la parte de los drones, por lo tanto. ¿Ahora estamos trabajando con varios policías? Estás trabajando conmigo. Si no puedes seguir los órdenes, espérate en el barrio. En tu puta casa. Se ha vuelto muy mandona, ¿eh, compañera? Bueno, sí, hay algo de odio que no es lo que he explicado exactamente. Es que, a ver, Thalie es una buena compañera. Veo a ti en la parte superior. Aunque después me apunte con el arma, sé que no me van a hacer nada. Porque, joder, es una amiga de siempre. ¡Cuidado, Shepard! ¡Oh, se ha quedado pillado! Ahora sí voy a volver a guardar. Porque he sido un gilipollas. Vale, sí, guardar. Y ahora, llegamos. Eh, lo sé. No. ¿Qué? Se va todo a tomar por culo si fallo una... ¡Hala, qué dices! Tú. Vale. Joder, que... ¡Oh, la derivación! Se ha vuelto chunga, ¿eh? Se ha vuelto jodido de verdad. ¡Uy! ¡Hostias! ¡Pau, pau, 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 bitch! ¡Pau! Eh, podría dejar de salir. ¿Jaco? Pero... ¿Pero qué cojones, Jaco? ¿Desde cuándo vuelas, hijo de puta? ¡Jaco! ¡Baja ahí! ¿Jaco? ¿Soy yo el protagonista? Deberíamos haber esperado esto. ¡Venga! ¡Vamos, todavía podemos encontrarlos! ¡Jaco! ¡Cago en la hostia! ¿Esto? No. ¿Me han de pulsado a mayúscula izquierda? Pues eso estoy... ¡Ah, vale! ¿Qué es esto? El minimopa. ¡Jaco! ¿Eh? ¿Dónde estás, Jaco? ¡Ah, sigues ahí! ¡Jaco, por favor! ¡Ven! ¡Jaco! ¡Miranda! ¿Desde cuándo se...? ¡Jaco! ¿No me vas a poner como puto loco? ¿Te lo digo ya? A mí, a Separ, no se le hacen estas cosas. La próxima vez que lo hagas, te mando a la mierda, que lo sepas. Sé que no suena muy intimidante, pero... Me pone nervioso que la gente vuela sin haberme lo dicho antes. Me pone nervioso. Son cosas raras que tengo yo, ¿vale? Joder, madre mía. Jamás esperaba que me apareciese un bug tan rápido, Léo. Hostia puta. O no... O no esperaba que tuviese un... No esperaba que tuviese un aliado tan bestia. ¡Jaco! ¡Vuela! ¡Vuela hacia ellos! ¿Qué intentas? ¡Jaco! ¡Vuela hacia el cargatorio a todos! ¡Ah, mía! ¡Me la he comido! ¡Me las estoy comiendo! ¡Target down! ¡We are inside the loading box! ¡Madre mía! ¡Jaco, por amor de Dios! ¡Jaco, se programan a heavy mech! ¡Es tearing for the squad apart! ¡They did want to get to Veto first! ¡Get your squad into cover! ¡And I'll open the loading bay doors! ¡We'll take cover by the doors! ¡Shepard, you take point! ¡Ha hit! ¡No sigamos! ¡S heck! ¡Se pierde! ¡Seita lockdown! ¡Se켓, de government! ¡Date point, Shephard! ¡Esto que estáPalace! Con la puerta. Eso no quita que no haya dicho... ¡Venga, retirada! No, era como... Pues no, dice. ¿Qué dices? Iba a ser mega fácil, mira, déjame. Espera, ¿qué era esto? Ven aquí, compañero. ¡Está para ti, bitch! ¿Le he dado? Eh... No tenía para piratear. Ay, 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 ay. ¡Dai, pocheto! ¡Cara, cara, puto! ¡Ja, ja! ¡Esto no se rompe! ¡Esto no se rompe! ¡Inútil! ¡Oh, Dios! Eso no me lo esperaba. ¡Inútil! ¿Y por qué no puedo hacerte, tiba? Que si no te ibas a cagar. Caja frágil, ¿sabes? ¿Y los demás qué? La puerta... Jotiquín aquí... ¡Tali! Vamos a ver... Talí, no te recordaba yo tan cobarde, ¿eh? Yo te lo digo. No sé. Es que has dejado totalmente tirados a toda tu cuadrilla. Igual no vamos a empezar a pensar realmente si te quiero como en el equipo, ¿eh? ¡Ah, de verdad! ¡Que había subido el nivel! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué dices? No lo compro... No. En ningún momento. Ok. ¿O puedo comprar uno de estos? No. No puedo comprarlo. Vale. Vale. Pero claro, yo no soy el único. Vale. ¿Tú cuántos puntos tienes? Dos. ¿Te puedo poner esto? Oficial de Cerberus. Un momento determinada le aumenta a su salud y al daño de sus armas y su experiencia táctica. Confía modificación de combate a todo el pelotón. Importante, pero no... No gran cosa. Vamos a darle esto. ¿Y al señor Jacob? Atracción. Joder. Como la hostia. Siempre se me olvida. Vamos a guardar. Vamos a guardar porque... La derivación es la derivación. Iniciar. Vale. No lo pueden poner más alejado ni a posta, eh. A tomar por culo tu mierda de seguridad. Hijo de puta. Vale. Ahora vamos a por Jacob. Uy, a por Vector. Por el Jacob no. ¡Eh! Munición para arma pesada. Tu boca. Iridio. ¡Dios mío! ¡Qué puto amo eres! Y eso que me has gastado casi toda mi munición, hijo de puta. ¡Hola, Vitor! ¡Hola, Vitor! Los monstruos vienen de vuelta. El mexico se protegerá. Se salvó de las mústras. Tenemos que esconder. No hay monstruos. No hay mústras. No hay mústras. No hay mústras. No hay mústras. ¿Quieres una pelota de antiestrés? ¿Vitor? No, Vitor. No hay aquí. Las mústras no poden encontrar. Los monstruos vienen. Tenemos que esconder. No hay nadie te va a burlar más. No creo que pueda escucharte, comandante. Me tiene una hostia o la pistola. Tienes que esconderar. Tienes que esconderar. Los mechs se protegerán. Los espacios vienen. Los estornos vienen. Eres humano. ¿Dónde te esconderás? ¿Por qué no me han encontrado? Los monstruos. Los espacios. Ellos han tomado a todos. ¿Por qué no los colonistas no regresaron, Vitor? ¿Qué pasó? No lo sabes. No lo ves. Pero veo todo. Se ve como grabación de seguridad. Debería que lo juntáramos manualmente. ¿Qué es eso? Bichos. Muchos. Oh, Dios mío. Creo que es un recolector. ¿Es algún tipo de alienígena? De esta familia misma. Ah, vale, vale. A tomar por culo. Los colectores tienen tecnología avanzada. Pueden tener una arma que disabiliza un entero suplemento en una vez. Los pescadores se protegerán. No se puede esconder. Los pescadores te encuentran. Te liberan. Y luego los monstruos te sacan. ¿Cómo has subido tú? Uy. Bueno, pues nada. Pregunta lo que quieras, sepa. Dígame más sobre estos espacios. Es como te encuentran. Los monstruos. Máquinas como pequeñas incendios. Ellos van a todo lugar. Te encuentran. Luego te llaman. Te llaman. Te llaman. Te llaman. Te llaman. Parece que probes miniaturas, tal vez. Tienes víctimas y luego los inmobilias con un campo de estasis o toxinas de nervios. ¿Por qué no los colectores te llevaron? Los espacios no me encontraron. Los monstruos no sabían que yo estaba aquí. Los colectores no conocen por ser cuidadosos. Tal vez su enviro sueta se mantiene en sus sensores. O sea, están usando tecnologías específicamente diseñadas para detectar los humanos. Solo las colonias humanas han sido golpeadas. Quiero saber más sobre los colectores. Nadie sabe mucho. Es tan raro, mucha gente no cree que aún no creen que existen. Y más importante, ¿por qué están abduciendo los colonistas humanas? ¿Qué son después? Tal vez el el inusivo puede entenderlo. ¿Qué pasó después? Los monstruos tomaron a la gente en el barco y luego se quedaron. El barco se volvió. Pero van a volver de mí. No hay nadie se escapa. Creo que eso es todo lo que vamos a salir de ellos, comandor. Creo que es todo lo que va a hacer Vitor. Energía oscura. Madre mía. Necesitamos traer este dato al hombre elusivo. Grabar el cuarín y llamar al shuttle para que nos acompañe. ¿Qué? ¿Qué? Vitor está enfermo. Necesita tratamiento, no una interrogación. No le vamos a hurtar. Solo tenemos que ver si sabe algo más. Se va a volver de nuevo. No, no, no. Si Tali quiere primero... No vamos a hacer que sea tan mala... No, no, no. Si Tali quiere primero... No vamos a hacer que sea tan mala... Gracias, Shepard. Estoy feliz de que estés todavía la persona dando las ordenes. Buena suerte ahí. Si encuentro algo que pueda ayudarte, te lo dejo saber. ¿Qué? 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 Ya, lo sé. Tener amigos, compensa. No puede ser sorprendido. No puede ser sorprendido. No puede ser sorprendido. Es que nunca nos han dicho por qué los cosechan, o sea. No puede ser. No puede ser. ¿Qué? 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 Me miras con esos ojos de paranoico, eh? Estás reviendo una vez. ¿Qué me estás ocultando? No, ya, eso sí. Pero... No puedo hacerlo solo. No puedo hacerlo solo. No puedo hacerlo solo. ¿Qué? Yo quiero a la gente que confío, los que me ayudaron a dejar a Seren en el centro. Eso fue hace dos años, comandante. Muchos de ellos se han cambiado, de repente, sus religiones se han cambiado. ¿Dónde estáPartally Williams? A Tally la hemos visto Ah, bueno, no está mal Garrosh ¿Dónde está Geras Vakari? El Turian desapareció un par de meses después de que usted se declaró muerto O sea, dijeron que me mataron o que morí y desapareció él Esta sí, esta sí tiene ganas de saber dónde está Que no dice, algo tendrá Soy un espectro Tenemos proponentes Ah, sí, vale, es que aquí tenemos más personajes Y sugerir, él puede saber cómo counteracte a los colectores paralizados a los colectores ¿Es una orden? ¿No me han empezado y me estás diciendo qué hacer? Te estoy dando dirección Lo que haces con ello es a ti Estoy seguro de que lo haré Estás manipulando de una forma bastante grotesca Tú intentas hacerlo de forma sencillita en plan Uy, no me estoy dando cuenta A ver ¿Tú eres Joker? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo es que puedes caminar tan... Ah, no, no, vale Qué bien La Alianza tomó la única cosa que me importó Sí, sí, yo he reunido a Severus ¿Tienes realmente a la persona ilusiva? No confío a nadie que hace más que yo Pero no son todos malos He salvado tu vida Déjame volar Y hay esto Una nueva Normandía Una nueva Normandía Como una especie de Normandía 2.0 Muy bien, muy rica Creo que es igual de grande que la Normandía O simplemente es... Un nuevo diseño Joder, si es que es puto idéntico a la Normandía No, jodas Sé que me estoy diciendo mil veces lo mismo Pero es que es obvio, tío El motivo Eh, tiene mucho brillo Mola un huevo, la verdad La estética no se la vamos a juzgar Porque es bastante guapa Sí, es que la Normandía Normandía 2.0 Si me dejan llamarla de alguna forma La llamo Normandía 2.0 ¡Anda! Que la han modificado Para ponerle Normandía Ay, el payo mierda O es que ya estaba puesto y no me he dado cuenta Juraría que no la he visto O sea, han reconstruido la Normandía O han hecho un... Una réplica exacta de la Normandía Porque... Bueno, es que las réplicas son otra cosa distinta Han cogido los planos de la Normandía y la han modificado No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno, un huevo Sube de nivel, resumen de la misión Debes reclutar un jefe científico para crear esta mejora ¡Hostia puta! ¡No jodas! ¿Qué dices? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me mola, me mola! ¡Me mola muchísimo esto! Y diréis, ¿por qué? Por... Sí O sea, ahora con las armas pesadas Va a ser una mierda Porque voy a tener que empezar a... ¿Cómo se dice? Mira Y... Que ahora tengo que estar... ¿Cómo se dice, coño? Investigando Y todo esto Mira ¿Qué pijino eres? Creo que me lo voy a cambiar Hola, yo que... Míralo Igual que cuando lo destruimos por la última vez Creo que me lo voy a cambiar, eh Ese uniforme me parece una mierda bastante intensa Míralo ¡Qué guapo! Buenas, tripulación Te baja la cremallero y dice Ya empe... Ya podéis empezar a besar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me mola Bienvenidos a la nueva Normandía, comandante Nueva Normandía Eh, me mola Nueva Normandía He estado mirando los dossiers Me recomiendo mucho empezar por adquirir Morden Solis El profesor Solerian en Omega Sabemos que los colectores usan algún tipo de tecnología avanzada Para inmobilizar a sus víctimas Necesitamos que él desarrollar una cúntara para protegernos Tienes razón No sé que esa cúntara será sin ayuda si nunca salgamos a los colectores No voy a empezar con... Morden Solis parece que el lugar más lógico para empezar ¿Quién eres? Yo soy la inteligencia artificial de Normandía La crew me gusta referir a mí como Edie Ah, Joker no le va a gustar Helm's been aren't happy when someone takes control of a ship away from them Especially Joker I do not helm the ship Mr. Moreau's talents will not go to waste During combat I operate the electronic warfare and cyber warfare suites Beyond that I cannot interface with the ship's systems I observe and offer analysis and advice Nothing more Me falta conocer a alguien más I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker To fly this ship The Normandy has a full crew They're at their stations waiting your orders Final preparations for takeoff or complete, Commander When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map And the CIC and I'll plot a course Jacob and I should return to our posts Come find us if you have any questions Tu polla Moreno Madre mía Que hubo Mola un huevo eh Este es como el Kaidan pero versión No queremos que no estaches de racistas Y ya está Usa tu terminal para obtener la actualización de estado del pelotón Hmm Vale Arsenal Selecciona aquí armas para el pelotón Gracias Jamás lo hubiera adivinado Ascensor Úsalo para hacer Joder ¿En serio me vas a explicar incluso el ascensor? Madre mía Vea tu camarote para personalizar tu apariencia ¿Ves? Eso... Si que no lo sabía Tengo un... Tengo un camarote para mí Consigue un profesor para investigar mejoras para el equipo del pelotón Esto me muera muchísimo Sé que es... A la... Como que a la forma de explicar las cosas Es más extraño Porque joder Es más extraño al fin y al cabo Pero os digo yo de que... La cosa es mejor así eh Que sea por investigación Eh... Un estado... Vale Estado de equipo A seleccionar Joder Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce ¿Y por qué? ¿Y por qué estos están? Doce ¿Qué dices? Doce Mmm... Mejora refuerza el poder de tus miembros de tu pelotón Tus armas y tu nave fácil Chito las misiones Haciendo unas mejoras encontrándolas en las misiones Comprándolas en las tiendas o de sorrenda Joder por lo menos va a servir de algo ¿Qué dices? De hecho, llegará a Normandía un dispositivo de visión nocturna Los técnicos dicen que ayuda a apuntar con los mejores... Con los poderes bióticos y con los ataques con la ovni herramienta En vez de escuchar sus explicaciones de cómo funciona He preferido enviártelo Estar en tu camarote Nuestro... Nuestros investigadores llevan trabajando desde hace algún tiempo En la tecnología capturada a los recolectores Han desarrollado una armadura experimental de tuta Y hay un fusil de asalto que, según los técnicos Puede admitir munición térmica estándar Lo que te ha enviado una asalto a Normandía Nuestros técnicos en armadura han encontrado un traje de alto rendimiento para ti Que se fabricó con los sistemas de terminus Ni que decir, tiene que es precisamente legal en el espacio de Ciudadela Te lo envía a tu camarote para que puedas probar Espero que te guste el color Esto si se lo que es... Joder... En serio... Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que haya disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo... Joder, que feo eres Así eres muy feo, colega Uy, esto mola un huevo Cuando tiene las cicatrices así en oscuridad mola un huevo Así molas, así está guay Pero así... Feísimo, tío Tiene demasiada frente Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que haya disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo investigamos en la nave Me cambiaré de ropa Y ya veremos que otras cosas más Y poco más que contar Muchas gracias por esto Recuerda de sonreír gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós